A pesar de que las autoridades de salud han decretado alerta roja para 7 de los 18 departamentos del país por una epidemia de dengue, en el municipio de Olanchito, al igual que en el departamento de Lloro, se continúan manteniendo muy bajos los índices positivos de esta enfermedad. Bueno, nosotros hemos estado, venimos de una epidemia en el 2019, iniciamos el primer trimestre con muchos casos de dengue en el municipio de Olanchito, finalizamos el año 2020 nosotros con una cantidad reducida de casos, a raíz de que las actividades que se están haciendo, terminamos el año 2020 con 994 casos, no llegamos ni a los mil casos. Entonces eso significa, verdad, que nosotros tenemos controlada la enfermedad, hemos estado monitoreando las primeras semanas del año, y quiero decirle que cuando hacemos comparativos la semana número 1 del año 2020 con la semana número 1 del año 2021, en el año 2020 nosotros tuvimos 84 casos sospechosos de dengue, en la semana 1 del año 2021 hubieron 4, en la semana número 2 solo tenemos 4 también. Entonces significa que nosotros estamos manejando el control, a donde nos están reportando los médicos y las enfermeras que salen los casos sospechosos, allí se están dirigiendo las actividades, y estos casos pues están resultando en algunas comunidades y barrios o colonias del área urbana del municipio. A pesar de los bajos datos de dengue en el municipio de Marlon, se maneja alarma en siete departamentos del país, ¿esto es preocupante para ustedes o hay algún riesgo de que llegue hasta acá a incrementarse los casos? Sí, definitivamente. Usted sabe, si hay una epidemia en un departamento de vecinos, recuerde que de aquí mucha gente viaja a San Pedro Sula, por ejemplo, y el departamento de Cortés es uno de los que está bajo la emergencia de una epidemia de dengue, y entonces aquí mucha gente del municipio hace sus actividades comerciales, hasta de salud, en San Pedro Sula. Entonces nosotros podemos traer, definitivamente puede venir la gente infectada, y puede con ello pues infectarnos, y nosotros no estamos descartando una epidemia, ¿verdad?, en el municipio. Sin embargo, estamos, como le dije al principio, dirigiendo las actividades a donde, una, están saliendo los casos sospechosos, dos, donde hemos tenido antecedentes en los años anteriores, ¿verdad?, que hemos tenido epidemias y brotes. Lo que nos preocupa a nosotros es que si hay epidemia en estos departamentos, no descartamos que nuestro municipio y también el departamento de Lloro, que aún ahorita no está con la epidemia, no lo descartamos porque el dengue es una enfermedad que muy fácilmente puede trasladarse de una persona a otra. ¿Qué preocupación les genera a ustedes que se puedan incrementar estos casos debido a que ya estamos luchando con la pandemia del COVID-19 y tener una epidemia de dengue también sería peligroso? No, definitivamente. Nosotros, recuerden que en el año 2020 empezó la pandemia del COVID-19, ¿verdad?, y, pero nosotros estábamos saliendo de la epidemia de dengue, pero si aún con la epidemia que tenemos del COVID-19 nos viene una epidemia de dengue, realmente es peligroso. ¿Están haciendo fumigaciones en el dengue? Hasta este momento no. Ahorita estamos haciendo algunas actividades tratando de prevenir a través de la aplicación de la herbicida y también estamos actualizando los índices de infectación. No descartamos que vamos a realizar operativos de eliminación de criaderos, ya que esto es lo que realmente da efecto, eliminar los criaderos. La fumigación, pues, definitivamente solo es para eliminar al mosquito infectado y de esta manera poder controlar la enfermedad, ¿verdad? Pero no descartamos también las fumigaciones de los sitios de riesgo que ya se están programando, como llanteras, vamos a fumigar cementerios, todo eso para poder nosotros controlar el mosquito que transmite el dengue. Para Canal 23, con imágenes de José Fuentes, Rolando Díaz Hernández. ¡Gracias!